El PAN en Coahuila presentó ante la PGR dos denuncias en contra del gobierno estatal, el Ayuntamiento de Ramos Arizpe y el PRI, por el presunto delito de condicionar la entrega de programas sociales al apoyo del PRI y partidos aliados. Lee también, si se comprometen con el movimiento, le cumplen al movimiento, junto con la denuncia, el PAN incluyó el testimonio de beneficiarias de programas sociales, a quienes les quitaron los apoyos a cambio de apoyar a los candidatos PRIistas. Luis Fernando Aguirre, secretario general del PAN en Coahuila, dijo que además del testimonio de personas beneficiarias, incluyen videos, audios y documentos que refuerzan sus dichos. Lee también, implacables lluvias. Se inunda hospital del IMSS, se presenta queja contra el gobierno del estado y el gobierno municipal, esto por el tema de un apoyo que se estaba entregando por parte del gobierno municipal a los ciudadanos de Ramos Arizpe, pero por el hecho de que algunas personas manifestaron el apoyo al candidato de Acción Nacional. Les fue retirado este apoyo, señaló, dijo que una de las beneficiarias estaba en el programa de entrega de computadoras de la pasada administración municipal, pero le dijeron que si no apoyaba al aspirante PRIista en Ramos Arizpe, se le retiraría el aparato. Específicamente les dijeron que si ellos no apoyaban la candidatura del PRI, les iban a retirar los apoyos. Está en las documentales, en los testimonios, donde los líderes del PRI condicionan, un servidor público condiciona los programas sociales, agregó, denuncian, fuego amigo. Una tercer denuncia del PAN fue contra el ex regidor panista de Ramos Arizpe, Héctor Horacio Dávila. A quien acusan de armar guerra sucia, contra el candidato panista, el expriista Raúl Sabiero González, Héctor Horacio Dávila se ha manifestado públicamente, dañando a nuestro candidato del PAN en el municipio, a través de una campaña de desprestigio de Raúl Sabiero González. Con una campaña llamada, Ramos Arizpe digno, pide anular el voto, en esta nota, Coahuila Ramos Arizpe voto condicionar gobierno alcalde denuncia.